Hola, buenos días pueblo patriota, les saluda Adriana Larroca y ya estamos con ustedes para presentarles los primeros 30 minutos de noticias de este domingo 16 de junio. Hoy se celebra el Día del Padre en Venezuela, todos los países de Latinoamérica y en otras naciones del mundo como un día festivo para agradecer la buena crianza de caballeros a sus hijos e hijas. Así que para todos los padres, muchas bendiciones y felicidades. Comenzamos con información de interés nacional porque el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica continúa desplegado para proteger a la población más afectada por el bloqueo financiero del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En pleno corazón de la parroquia La Vega, una de las 22 que conforman el municipio Libertador, se encuentra ubicada la base de misiones Mirada del Comandante Eterno. Allí convergen todos los programas sociales que impulsa la revolución. En materia de salud con barrio adentro, a la casa de alimentación acuden diariamente 250 niños y niñas de la comunidad quienes también disfrutan de planes de nutrición. Para promover la cultura, el Club de Abuelos Las Arrosas del Petróleo elaboran artesanía con papel reciclado y como herramienta de defensa contra la guerra económica promueven el plan de agricultura urbana familiar. Hay un plan que se llama Plata Banda Productiva. Tenemos algunas familias que ya están vinculadas, sembrando en su balcón, en su Plata Banda, en pequeños huertos, pequeños patios, su consumo interno. Esa es la ruta. Para evaluar el abordaje integral que se ofrece a las comunidades desde estos espacios, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, realizó una visita. Invitó al pueblo organizado a seguir consolidando el sistema patria para contrarrestar el impacto del bloqueo financiero. La geografía social nos ha pedido el presidente en todas las comunidades, para saber la vida de la comunidad, quienes están en las comunidades, las necesidades de cada integrante de esa comunidad. Así que es muy importante. Reiteró la denuncia contra las agresiones imperiales que afectan a los venezolanos comprometiéndose a defender la verdad del país ante organismos internacionales como Naciones Unidas. En la visita de la alta comisionada de derechos humanos vamos a mostrar la verdad de nuestro pueblo. Y la verdad de nuestro pueblo es la acción integral de la revolución bolivariana, de todo el sistema de misiones y grandes misiones sociales, que en conclusión es el estado constitucional de derechos humanos que legó nuestro comandante en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La organización del pueblo constituye una herramienta fundamental de la revolución bolivariana para erradicar la pobreza extrema. Resistir para vencer. Nosotros esta complicación que tenemos la estamos venciendo y la venceremos. Y este pueblo seguirá siendo libre, soberano e independiente. Y eso es precisamente producto del trabajo unido, juntos, como dice el presidente, que hacemos. Venezuela cuenta con 1.010 bases de misiones en todo su territorio. En esta mirada del comandante Eterno son atendidas más de 7.000 personas organizadas en movimientos sociales, consejos comunales y comunas. Desde la parroquia La Vega en Caracas, Javier Nichirinos, la noticia. En la comunidad Sinaí, parroquia La Vega, se realizó un recorrido casa por casa para atender a las familias más vulnerables afectadas por el bloqueo impuesto por Donald Trump a Venezuela. El titular de la cartera de salud destacó la importancia de que el gobierno se mantenga en la calle para dar atención integral a estas personas. Justamente buscando los más vulnerables, las víctimas de la guerra económica, que de alguna manera somos todos, porque todos tenemos dificultades con la guerra económica para los medicamentos, para los alimentos. Pero tenemos dentro de los vulnerables, dentro de las víctimas, los más vulnerables. Y esta es parte de la tarea que estamos haciendo en los sectores de máxima exclusión, en los sectores donde tenemos ya identificados por las comunidades, por el trabajo político, donde están las zonas donde la gente tiene más problemas. Durante una asamblea, los vecinos expresaron al ministro Carlos Alvarado las urgentes necesidades que padecen algunos vecinos. Nosotros expusimos las principales problemáticas que tenemos nosotros aquí en materia de salud, vialidad. Y precisamente nos enmarcamos en eso, en tratar de trabajar como una institución para solventar los problemas de esta guerra criminal que nos tiene el imperio a nuestro país. Ahorita estamos retomando y haciendo todo lo humanamente posible con las herramientas que tenemos para poder darle respuesta a todas las situaciones que se nos presentan a nivel de salud, a nivel de educación y a nivel de nutrición. Todo eso se ha venido trabajando. Al presidente Nicolás Maduro le digo que tiene un buen ministro ahorita aquí en el sector salud, que esperemos que nos lo siga dejando para que continúe haciendo este trabajo que se está haciendo en las barriadas de Caracas. Es importante resaltar que este tipo de actividades continuarán desarrollándose para garantizar un buen vivir al pueblo venezolano. Desde La Vega, en la comunidad de Sinaí, Baker Díaz, La Noticia. Y en el estado Mérida, el movimiento Somos Venezuela y otras instituciones del gobierno revolucionario debatieron los logros obtenidos y también el apoyo a las víctimas de la guerra económica. Todo esto de acuerdo a las orientaciones del Ejecutivo Nacional. Buscan que este despegue sea de manera permanente para la atención a las personas vulnerables afectadas por las acciones imperiales contra el pueblo venezolano. Todo el conjunto de las instituciones sociales, todo el gobierno nacional ha abocado a un solo plan, a la construcción colectiva de soluciones concretas en el territorio y garantizar todo lo que se ha caracterizado en la construcción de ese gran tejido social. brindando por supuesto las grandes soluciones concretas que nuestro pueblo hoy amerita, buscando las soluciones allí, dejando a un lado todo el asistencialismo y asumiendo el concepto revolucionario que nos demanda y permitiendo además que este despliegue pueda ser permanente. Este trabajo social es un logro del aporte de las instituciones nacionales para el resguardo de quienes más lo necesitan. Arropando al pueblo en esta guerra, como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro y buen trabajo que llamamos Somos Venezuela, el frente Francisco de Miranda, con la cartilla social, un trabajo que ellos previamente tenían en el territorio, las casas de alimentación con funda proval y todas las instituciones. Hoy incorporadas 70 instituciones nacionales que hacen bien el territorio y que bueno, desde una u otra parte nos están prestando la colaboración de lo que tienen a resolver el problema en el territorio. Esperan ampliar estas labores de manera progresiva a los 23 municipios de la geografía merideña. Desde el estado de Mérida, Zahí, Rivas, la noticia. El pasado viernes 14 de junio, el portal Panamán Post publicó un reportaje donde se muestran pruebas del desvío de dinero y malversación de fondos protagonizados por los enviados del dirigente opositor Juan Guaidó a Cúcuta. Se trata de Rosana Barrera y Kevin Rojas. Vamos a revisar algunos elementos con los que el gobierno bolivariano ya habla, ya había realizado las denuncias correspondientes. Iniciamos con el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien recordó que durante el mes de marzo el gobierno de Venezuela alertó sobre la corrupción ejecutada por Juan Guaidó y sus enviados a Colombia. En el caso de la ayuda humanitaria, leemos a continuación el mensaje publicado a través de la red social Twitter. Dice lo siguiente, el 23 de marzo denunciamos gigantesca trama de corrupción de Guaidó con dinero enviado a Cúcuta para reclutar sicarios. Los dos aparecen, entre paréntesis en el celular de Marrero, relación de Guaidó ladrón con Rosana de Cúcuta y las cuentas en las que se depositó a Rosana centenas de miles de dólares. Entre los enviados designados por Juan Guaidó señalados de robar dinero de la llamada ayuda humanitaria, se encuentran los siguientes. Kevin Rojas Peñalosa, de 45 años, coordinador político del Partido Voluntad Popular en Táchira. Rosana Barrera Castillo, cuñada del diputado de Partido Voluntad Popular, Sergio Vergara. Mano derecha de Juan Guaidó. El 24 de febrero, militares desertores cruzaron la frontera hacia Colombia, donde Juan Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rosana Barrera y a Kevin Rojas para atender a estos ciudadanos que ingresaron a territorio colombiano. Según el portal Panamán Post, un funcionario de la inteligencia colombiana aseguró que Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran. Hay pruebas de facturas que demuestran los excesos de estas dos personas, firmadas de diferentes talonarios el mismo día y con estilos de escritura idénticos, casi todas sin sello. Gastos de más de tres millones de pesos en hoteles colombianos y en discotecas por noche. Unos mil dólares en bebidas y comidas. Gastos de ropa cara en tiendas de Bogotá y en Cúcuta. Reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Recientemente, el operador político al servicio de Washington y secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, solicitó iniciar una investigación sobre la aprobación de fondos para ayuda humanitaria en Colombia destinada a Venezuela. ¿Hasta dónde llega esta trama de corrupción para que uno de los acérrimos enemigos de Venezuela ahora salga a pedir la intervención de la justicia? Leamos lo escrito por Almagro. Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados. Determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, denunció el pasado 23 de marzo el robo de los recursos del pueblo venezolano por parte de la derecha nacional. Vamos a escuchar. Los operandíes roban dinero de la república, sea la empresa Monómero, sea una empresa de PDV, sea las cuentas de Citgo. Y Guaidó da la orden de depositarla o en cuentas personales como la del señor Juan Planchar, a quien estamos buscando para que nos explique. Aquí está Juan Antonio Planchar Márquez. Entonces, queremos conversar con él para que nos explique cómo es que él está, como dice Marrero, pichándole miles de millones de dólares a Guaidó para que, como le dijo Guaidó a los rusos, le digo, les voy a mandar una persona de mi confianza. Les voy a mandar una persona de mi confianza. Esta es una de las personas de su confianza. Por lo menos, se certifica, según esas conversaciones entre Guaidó y Marrero, que un millardo, one billion, según cómo hablan ellos, estaba siendo destinado. Agarran esa plata y Bandú, que les presta ONGs, son ONGs que tienen a veces hasta dos miembros. Las tenemos todas identificadas. Hay ONGs que fueron creadas el 23 de enero. Hay ONGs que fueron creadas los primeros días del mes de febrero. Y los representantes, una o dos personas. Igualmente, el presidente, el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, reveló el robo de más de 30 millones de dólares del Estado por parte de la oposición con el propósito de financiar equipos paramilitares bajo las órdenes de la administración estadounidense de Donald Trump. El Estado, en un proceso de ocupar, de robar, de sustraer los bienes que tiene la República Bolivariana de Venezuela en distintos bancos y que están siendo ilegalmente retenidos por esos bancos a expensa y a solicitud y bajo las órdenes que ha hecho la administración Trump. En ese sentido, en los últimos dos meses, más de 30 mil millones de dólares han sido sustraídos, robados, virglados por estos factores del sistema financiero internacional y la cosa no queda allí. A pesar de que fue una broma, además de que es una broma, es una confesión. A pesar de que fue una broma, allí el señor Guaidó acepta que está cometiendo crímenes contra los bienes que le pertenecen no a Guaidó, ni a Marrero, ni a Leopoldo López, ni a Frey Guevara, que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Pero este escándalo de la trama de corrupción de Guaidó no es la primera evidencia del proceso de desmembramiento que vive a lo interno la oposición venezolana. Días atrás, un audio del propio secretario de Estado Mike Pompeo expuso ante la opinión pública la desconfianza que tiene Washington frente a una oposición errática y dividida. El secretario de Estado de Washington Mike Pompeo anunció unas realidades de la derecha venezolana en un audio obtenido por el diario The Washington Post. En el audio, Pompeo revela que Estados Unidos se ha esforzado mucho por unir a la oposición venezolana, quienes históricamente han estado divididos sin tener ideas claras. Esta nueva evidencia de la desconfianza del Departamento de Estado hacia la dirigencia opositora venezolana constata el mal olfato diplomático de Washington para abordar las relaciones con Caracas, en contraste con el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos como abogan Moscú y Beijing. Bien, cambiamos de tema y pasamos al área de gestión política para el desarrollo integral del país y es que continúa la recuperación integral de espacios públicos de la misión Venezuela Bella en el estado Falcón con la extensión de los trabajos en la avenida Chema Saer de Coro que será reinaugrada durante la celebración del próximo aniversario de la ciudad. El gobernador Víctor Clark y el alcalde del municipio Miranda, Pablo Acosta inspeccionaron los trabajos de rehabilitación de esta obra vial que se realiza conjuntamente con el programa Falcón Te Ilumina. Aquí con el alcalde del municipio Miranda, Pablo II Acosta y la gobernación del estado continuamos con las obras de la gran misión Venezuela Bella ahora en la avenida Chema Saer, una importante arteria vial de todo el oeste de la ciudad de Coro donde tenemos la tarea de intervenir dos kilómetros en 60.000 metros cuadrados donde por supuesto es rumbo al aniversario que tenemos previsto para el mes de julio. El gobernador Clark expresó que este es el resultado del trabajo articulado entre los gobiernos locales y nacional. Ahora le estamos entregando a la alcaldía, al municipio, más luminarias para que de manera simultánea, así como estamos trabajando en las principales avenidas donde estamos trabajando con la gobernación y el programa Falcón Te Ilumina también Ciudad Coro Te Ilumina. La gran misión Venezuela Bella continúa el despliegue en la región noroccidental del país con la puesta en marcha de la rehabilitación de seis espacios públicos para el disfrute de los falconianos. Desde Falcón, María Alex Bello, La Noticia. Más de 80 viviendas de la población de Santiago en el estado de Trujillo fueron rehabilitadas por la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor a través del plan de embellecimiento turístico que se realiza por primera vez en todo el país. Con el fin de impulsar el valor histórico y patrimonial de la entidad, la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor rehabilitó las viviendas en la población de Santiago, uno de los pueblos emblemáticos de la región andina. En este caso, de la intervención en la calle principal del pueblo que me vio nacer, de 80 viviendas, con lo que es la intervención fundamentalmente en las fachadas y la rehabilitación de algunos techos de estas viviendas. Habitantes expresaron su agradecimiento por la iniciativa del Ejecutivo Nacional por realzar el turismo local. Somos sumamente felices, contentos, porque fuimos tomados, como quien dice, como plan de embellecimiento de nuestra bella Venezuela. Y Santiago es un pueblo demasiado hermoso, es el pueblo suyo, el pueblo de nosotros. Y pues diría yo que es el pueblo más bonito del estado de Trujillo. Una inversión muy favorable que pasa a los 100 millones de bolívares con todo este plan de embellecimiento turístico, plan de embellecimiento pues para potenciar y para realzar, gobernador, pues la belleza que tiene este pueblo y el turismo que se puede desarrollar a partir de nosotros, pues darle este realce al pueblo, este cariñito que se le está dando, gracias al gobierno nacional, gracias al gobierno regional. El gobernador Rangel Silva también señaló que se realizará una segunda fase de transformación integral en esta población y a su vez se impulsará la actividad económica productiva local. Desde el estado Trujillo, Jorge Paredes, en la noticia. Y en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, avanzan los trabajos de rehabilitación, ornato y embellecimiento realizados por la Misión Venezuela Bella, que recordemos es un programa impulsado por el presidente Nicolás Maduro para rescatar los espacios públicos. En esta oportunidad, el gobernador del estado, José Vázquez, recorrió la obra de rehabilitación del paseo histórico de Calabozo junto al alcalde Francisco Graterol y comerciantes de la zona. Este proyecto, en sus fases correspondientes, lo vamos a llevar la carrera 12 hasta la carretera nacional, hasta la troncal 2, hasta la avenida principal. Asimismo, informó que en una primera fase este proyecto incluye la rehabilitación de las calles, mejoramiento de algunas plazas, alumbrado de áreas públicas, entre otras. Todo para la suprema felicidad del pueblo. Y así tiene que quedar toda la ciudad. Por eso, hoy hemos venido a inspeccionar estos trabajos que van adelantados, que van conjuntamente con nuestro alcalde y en la articulación de un solo gobierno, permite no solo la inversión en esta primera fase de más de 500 millones de bolívares, sino que incluye también la rehabilitación de las calles, mejoramiento de algunas plazas, entre ellos la Plaza Bolívar, el alumbrado, es parte de lo que tiene que ver con la fase de este proyecto Venezuela Bella. En este estado llanero se priorizaron las ciudades capitales de los municipios Rocio, Miranda, Infante y El Socorro, donde avanzan los trabajos de rehabilitación, ornato, embellecimiento, alumbrado y afaltado de calles como parte de la primera fase de la misión Venezuela Bella, para el sano disfrute de los espacios públicos. Desde el estado Guarico, María Vargas, La Noticia. Y mientras esto sucede en Guarico, dos centros educativos del estado Zulia se incorporan al plan regional de rehabilitación de escuelas y liceos bolivarianos, que tiene como meta acondicionar 19 escuelas de la capital de esta entidad. La comunidad escolar del liceo Luis Guillermo Ferrer destacó la importancia de recibir estos insumos para mejorar diversas áreas del emblemático centro educativo de la parroquia Luis Hurtado Higuera. El único liceo que graduó bachiller es en la parroquia Luis Hurtado Higuera, en la parte del gaitero Luis Hurtado Higuera y todas las comunidades aledañas acá. Han sido estudiantes que han participado y que se ha activado en brigada, en OVE, en Poder Popular y todas estas comunidades que viven de otra manera han visto a la institución como el centro más importante de la comunidad. Significa, significa muchas cosas de corazón ya que de aquí en nuestro futuro, de aquí nacimos, va a ser el liceo de nuestros hijos, de nuestro compañero, de nuestra comunidad. La escuela Tepechi-Talaxi, que tiene una matrícula de 600 estudiantes, también será reacondicionado. Vamos a una escuela, una comunidad que tiene un porcentaje importante de pueblo indígena, y que bueno, todos sus niños, gracias a la revolución bolivariana, tienen la posibilidad aquí de ser educados, de ser atendidos, de ser alimentados, y por supuesto, de mantener una educación integral. Hemos venido a colocar algunos insumos importantes para seguir manteniendo la escuela como está funcionando, en óptimas condiciones educativas, pero que disminuyan, por supuesto, por el tema del mantenimiento y la guerra económica, la posibilidad de reparaciones constantes. El gobernador Omar Prieto indicó que para finales de este año escolar, todos los centros educativos incorporados a este plan estarán totalmente rehabilitados. Desde el Estado, Suelis, Ed Cabrera, la noticia. Bien, hablemos ahora de alimentación, porque 795 millones de bolívares soberanos fueron aprobados por el gobierno bolivariano del Estado Lara para la siembra y cosecha de diferentes rubros. Mediante el Fondo Único de Financiamiento Productivo, se asignaron recursos a pequeños y medianos productores de las comunas El Maizal, El Mayal, Sueño de un Gigante, Sarare y Fuerte Terepaima. El objetivo, aportar a la soberanía alimentaria del país. Nos sentimos muy complacidos, de verdad, que en estos tiempos que estamos viviendo, de crisis económica, de guerra económica, el gobierno revolucionario, nuestra gobernadora Cana Meléndez, nos da este crédito con este financiamiento, el cual nos hace mucha ayuda, un apoyo, porque con él vamos a poder cultivar todas nuestras tierras. Recibiendo un financiamiento para la siembra de 480 hectáreas de maíz, que seguramente alcanzará para unas 600 hectáreas sembradas en el ámbito de la comuna El Maizal. Hoy, pues, estamos felices de recibir el apoyo del gobierno nacional a través del gobierno regional. La gobernadora Carmen Meléndez recorrió las tierras de El Mayal y formalizó la entrega de créditos. La conciencia de nuestro pueblo, de nuestros productores, es que tenemos que sembrar, que tenemos que producir lo que consumimos en nuestro Estado, en nuestro municipio, en nuestra Venezuela querida. Ahí vamos, poco a poco para ser grandes, uniéndonos todos los productores, los campesinos, campesinas, para ser grandes en el Estado Lara. Meléndez señaló que todos los meses entregarán financiamiento a emprendedores que han decidido incorporarse a la producción. Desde el Estado Lara, María Ángela Pineda, La Noticia. Más de 25.000 toneladas de proteína animal serán distribuidas durante el mes de junio en el territorio nacional mediante las ferias del Campo Soberano. Este fin de semana se realizaron 110 jornadas de distribución a cielo abierto y 164 operativos casa por casa para garantizar la alimentación del pueblo venezolano. Por ejemplo, estamos atendiendo directamente a más de un millón de personas 1.500 toneladas de proteína animal, huevos, carne, pollo, pescado, cerdo. El pescado se sumó a raíz del fondo que aprobó el presidente Nicolás Maduro, al ministro Dante, para que todos los meses integra el plan proteína 4 millones de combos de pescada. Como parte de esta jornada en la parroquia San Pedro de Caracas, se expendieron 21 toneladas de proteína animal. Esta estrategia ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha permitido superar en buena forma los embates de este bloqueo criminal y de la guerra económica que nos están haciendo. Destacó que la Unión Cívico-Militar ha logrado fortalecer los programas alimentarios en el país. Una fuerza popular que ha ido fortaleciéndose y en expansión a nivel territorial, con una estructura territorial muy importante, a través de las Unidades Populares de Defensa Integral. Se espera que más de 12 millones de personas sean atendidas en esta segunda fase del plan, las cuales son a través de las ferias del Campo Soberano a cielo abierto y casa por casa. Meisber, Patricia Bolívar, La Noticia. Bien, con este reporte nosotros finalizamos estos 30 minutos en la noticia. Es un placer, como todas las madrugadas, a mantenerles informado. Reiteramos nuestras felicitaciones a todos los padres en su día. ¡Feliz domingo! ¡Gracias!